Hoy estamos ante un público de cineastas y de artistas y por eso me animo a invitarlos a que usen su imaginación y dibujen la siguiente escena en sus mentes. Imaginen una película que muestra una ciudad tropical con casas coloniales y soldados de gafas oscuras y gruesos mustachos vigilando las calles con metralletas. Helicópteros pasan casi a ras de piso para pavor de los pobladores y explosiones, bombas y tiroteos se escuchan a cada rato. La ciudad está semidestruida por la guerra. Entre tanto, en un bar local con ventiladores de techo y una música lenta de guitarra flamenca, una acalorada pareja de norteamericanos se enamora bailando a aquel ritmo sensual en el contagio embrujador del peligro. En la pantalla sale al fin el letrero que nos indica cuál es esa población caliente, sensual y peligrosa. Bogotá, Colombia. Por supuesto, lo único verídico de esa escena es que los norteamericanos, los dos norteamericanos, Angelina Jolie y Brad Pitt, sí se enamoraron en la vida real, pero lo demás fue filmado en una calle de Los Ángeles usando ese estereotipo de romance y peligro con el que identifican todavía a América Latina. Ahora cambiemos de escenario e imaginemos un aeropuerto en una ciudad del Caribe. Los turistas llegan y lo primero que encuentran es a campesinos de poncho y sombrero, tocando la marimba, con un caótico mercado de gallinas, hortalizas y canastos a la salida del aeropuerto. Luego escapan de sus perseguidores en una destartarada chiva que los lleva por unas montañas selváticas desde donde disparan los bandoleros y los protagonistas acaban rodando por un precipicio hasta caer el uno sobre el otro y así comenzar su romance. El letrero ya nos había advertido cuál era esa ciudad de la marimba y el poncho, rodeada por peligrosas montañas, nada menos que Cartagena, Colombia. Estas historias que encontramos en El Señor y la Señora Smith y Dos Bribones tras la Esmeralda Perdida son sólo dos de los muchos ejemplos más recordados de películas que dicen ocurrir en Colombia, pero que fueron filmadas en otros lugares, adaptándose a los caprichos y a los prejuicios de los guionistas. Otras películas con escenas parecidas supuestamente en nuestro país, como Daño Colateral con Arnold Schwarzenegger, Peligro Inminente con Harrison Ford o Prueba de Vida con Meg Ryan, fueron en realidad filmadas en Hollywood o en Ecuador o en México. Hay otras, en cambio, que sí se rodaron en nuestro suelo, incluso megaproducciones que pasaron a la historia. ¿Se acuerdan de Quemada con Marlon Brando, que se filmó en Cartagena? Y Quemada no sólo nos dejó una grata experiencia, sino también una persona muy especial, muy, muy especial, que por fortuna se quedó a vivir entre nosotros. Me refiero a Salvo Basile, no sé si está aquí, a Salvo Basile, ese italiano que llegó con el equipo técnico, se volvió el más colombiano de los colombianos, y hoy preside precisamente la Junta Directiva del Festival de Cine de Cartagena. ¿Se acuerdan de Los Aventureros?, una superproducción que se filmó a fines de los sesentas en Cartagena, en Villa de Leyva, incluso en Manizales, pues esta semana falleció una de las leyendas del cine de Hollywood que vino a Colombia a participar en esa película. Y estoy hablando, por supuesto, de ese gran actor, el recordado Ernest Borgnine, que murió a sus 95 años. Y hay muchas más películas filmadas aquí, como La Misión, Cobra Verde, Cartagena, además de grandes producciones basadas en las obras de Nuestro Gabo, como La Crónica de una Muerte Anunciada y El Amor en los Tiempos del Cólera. Y hoy, queridos amigos del cine, nos reunimos a celebrar una gran noticia, una novedad que hará que producciones como estas, nacionales e internacionales, dejen de ser anécdotas que ocurren cada cinco o siete años, para ojalá convertirse en el pan de cada día de nuestra realidad fílmica. Hoy promulgamos una ley cuyo proyecto presentamos al país hace nueve meses y que gracias al buen trabajo del Congreso de la República logramos sacar adelante en la misma, en la pasada legislatura. Es una ley que fomenta el uso de nuestro territorio con su gran diversidad de paisajes y de climas, con sus mezclas de ciudades, con sus valles, sus montañas, sus selvas, sus playas, para que el robaje de películas, para que nuestro país participe en condiciones competitivas en el mercado internacional. A partir de ahora, hacemos parte de la exclusiva lista de países que no llegan a más de 20 en todo el mundo, que tienen un sistema de estímulos para atraer la producción de películas en su suelo. De hecho, somos el primer país de Sudamérica en tener una ley como esta, que solo tienen similares en la región, en Puerto Rico y en República Dominicana. ¿Y qué significa esta ley en términos sencillos? Significa que en adelante, un productor nacional o internacional que ruede en Colombia, tendrá una devolución equivalente al 40, 40% de los gastos realizados aquí, por concepto de servicios cinematográficos, y del 20%, 20% de los gastos en hotelería, en alimentación, en hospedaje, en transporte. Este estímulo solo opera para gastos que se hagan efectivamente en el país, por lo que los artistas y los técnicos se verán muy beneficiados, porque, por supuesto, aumentará la demanda por sus servicios. Y no solo ellos, ahora que vamos a escuchar esta gran orquesta que nos interpretará música de películas, es bueno decir que orquestas como estas, con músicos colombianos, serán seguramente contratadas en condiciones competitivas por bandas sonoras de producciones en nuestro país. Y se creará empleo, empleo en todo sentido, porque cada película va a utilizar hoteles, transportes, alimentación, personal para obras manuales, personal técnico y artístico, y estoy seguro de que encontrarán que los colombianos somos muy buenos y muy talentosos en cada una de estas áreas. Además, habrá transferencia de tecnología, lo que hará que nuestra industria del cine esté cada vez más y mejor calificada. ¿Y con qué vamos a pagar estos estímulos a los productores? Pues para el próximo año ya tenemos un fondo, Manolo, de 25 mil millones de pesos, y estoy seguro de que en la medida en que el sector demuestre su eficiencia y su capacidad para sacar provecho de esta ley, vamos a aumentarlo en el corto plazo. Fíjense lo que pasó con la ley de espectáculos públicos que también tuvimos el honor de promover para quitar las trabas administrativas y los costos y los tributos. Con la ministra nos propusimos de sacar adelante esa ley y para que vinieran más representaciones artísticas en el país. Gracias a esta ley hemos creado un fondo para el fortalecimiento de la infraestructura cultural y se están realizando grandes conciertos. Ustedes lo vieron como el de Paul McCartney aquí en Bogotá y los que hará Madonna en Medellín, que entre otras tengo entendido hoy que se va a doblar, va a haber dos, entre muchos otros conciertos. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos para que, para eso, y para eso es que está trabajando nuestra ministra y toda nuestra política cultural. para que vengan los grandes del mundo, para que también se presenten nuestros artistas, que también son grandes, en las mejores condiciones en el mundo hacia afuera, para que vengan cineastas extranjeros a hacer sus películas y también para que nuestros cineastas rueden en nuestro país con todo el estímulo y con la mayor calidad. No es casualidad que nuestras producciones cada vez lleguen más a los principales festivales del mundo, como al Festival de Canes, donde este año participamos, tengo entendido, con tres películas. No es casualidad que la Conferencia de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas haya escogido a Colombia, a través del Ministerio de la Cultura, como parte de su consejo, que es su principal órgano consultivo. No es casualidad que en el campo de la televisión, usted lo conoce muy bien, Pato, grandes estudios internacionales tengan centros de producción para toda América Latina en nuestro país. Y ya ocurre en Bogotá y está en proceso de agrandarse en Bogotá. Y ahora en Medellín está preparándose para ser la sede del mayor complejo de producción audiovisual de Sudamérica a finales del próximo año. Ese es su objetivo, su meta. Y para desarrollar este proyecto, la Alcaldía de Medellín está en negociaciones con aliados estratégicos internacionales, entre ellos uno de los operadores de los estudios más importantes del mundo, una de las agencias de la industria cinematográfica más reconocida a nivel mundial, grandes productores de Hollywood y un selecto grupo de inversionistas privados. Sin duda, sin duda, algo bueno está pasando en nuestro país. ¿Y saben qué es? Que ustedes, ustedes y nosotros, los colombianos llenos de creatividad y el gobierno, estamos decididos a pensar en grande y a volar alto. Como sabemos que podemos hacerlo, estamos decididos a demostrar de lo que somos capaces. Tenemos el talento y tenemos un país maravilloso y ahora tenemos la voluntad para cambiar nuestra historia. Hoy nos acompañan personajes de diversos países del mundo, productores y seleccionadores de festivales que han venido a participar en el BAM, el Bogotá Audiovisual Market. A ustedes, no solo les doy la bienvenida, sino que los invito a que regresen a sus países contando la buena nueva de que en Colombia tenemos una ley de fomento a la producción del cine y que los esperamos a todos para que se unan a nuestro camino. Hace 10 años, cuando yo era ministro de Hacienda, tuve la oportunidad de diseñar, de redactar y de empujar junto con Claudia Triana y con Silvia Maya la ley del cine que se promulgó finalmente en el año 2003 y que generó el despegue en buena forma de la industria nacional. Y hoy me siento muy feliz, realmente muy, muy contento al poder decir que he sancionado como presidente de la República esta segunda ley que complementa la primera y que nos proyecta como el nuevo destino de los estudios de cine en el mundo. Tenemos grandes embajadores colombianos en Hollywood como John Leguizamo que acaba de enviarme esta linda carta a quien yo nombré como embajador de Colombia ante todos los productores, todos los directores para que promoviera a nuestro país como Sofía Vergara que se ha vuelto una verdadera estrella. Y hoy me comprometo como les había prometido antes a muchos de ustedes a ir personalmente a la meca del cine representando al país para que los grandes productores y los grandes directores conozcan esta ley y sepan lo que pasa en Colombia. me comprometo a decirles que en Bogotá no vivimos al ritmo de ametralladoras ni bajo la sombra de ventiladores de techo. Me comprometo a contarles a esos grandes productores y a esos grandes directores que la marimba no se oye mucho en Cartagena aunque sí en el Pacífico colombiano y que también suenan en nuestro territorio el acordeón de los vallenatos el triple de los bambucos la armónica de Shakira o la guitarra eléctrica de Juanes me comprometo a traer más inversión para que contraten más actores y más actrices más personal técnico más locaciones más servicios turísticos y más orquestas como las que hoy nos deleitan. Leí la semana pasada una columna de nuestro querido Salvo Basile en la que contaba que Andrew Davis el director de Dayo Colateral una de esas producciones de la que hablé que se sitúa en Colombia pero no se filmó acá vino al festival de Cartagena como presidente no me he perdido el primer festival y ahora está pensando en hacer una versión del Quijote rodada completamente en nuestro país en las bellas bellísimas tierras de Boyacá qué excelente expectativa para este departamento donde nació mi padre además y para los boyacenses usted le va a tocar aprender mucho Boyacá y que sirva este proyecto de Andrew Davis para hacer una analogía final sabemos que el arte y el cine en particular es obra de Quijotes Quijotes que corren tras sus sueños a pesar a pesar de la dura realidad hoy les quiero decir a todos los cineastas a todos los artistas y a todos los técnicos de nuestra industria del cine que sus sueños son posibles y no no solo son quijotadas hoy les quiero decir que el Quijote tiene buen semblante y luce una nueva armadura que remonta en un rocinante sano y bien alimentado y que hoy sale al mundo a dar una gran noticia Colombia es el nuevo destino del cine mundial muchas gracias